¡Нет! ¡Eh! ¡Puedes verlo! ¡Dale pues! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso más bello! ¡Eso es lo más bello que tiene! ¡Puerto Cabello! ¡Saluda! ¡No está suya! ¡Vale no se ve el pez! ¡Que viene! ¡Gracias! ¡Eso la caga! ¡La caga! ¡No, no, no, quiero! voy pues, voy para allá dale pues cuidado que cae voy 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 es acá chido, voy para allá listo, dale pues ¿qué pasó? ¿qué dijo? que vengo de Maracaibo, vengo llegando dale pues chau pues ¿qué pasó? dale pues fíjate pues fíjate vamos papi que quiero conocer amén y esta princesa saluda mamá hola chau pues dale que macha listo listo, listo gracias para acá va eso vamos vamos mira, para acá va papi 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 Gracias.